Oye, esto es sin tapujos ni cortes. Ahora se ve a la izquierda, pero luego lo editemos porque a mí me gusta que las cosas salgan a la derecha. Eso de que, no sé, que salga hacia el revés no me gusta. Por ejemplo, aquí estoy en contra del comunismo de Cuba, pero cuando lo vire, entonces se va a ver correctamente. Aquí estamos los dos iniciadores del podcast. A ese podcast necesito un nombre, no sé, ¿qué nombre le vamos a poner? Bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que va a ponerle razones para, razones para hablar. Razones para hablar, razones para hablar como ustedes porque razones para callarnos no tenemos ninguna. Ya viniendo de donde venimos ya tenemos bastantes razones para mantenernos callados. El silencio lo podemos hacer cuando estamos durmiendo, que estamos tranquilos en ese momento. Voy a hacer bastante serio. Oye, ni eso porque dice la Eva que yo ronco. Pero bueno. Ya ese es otro tipo de sonido. Bueno, aquí vamos a tratar de tocar diferentes temas de la vida. También puede ser tema de la vida personal de nosotros, evidencia que nos tenemos. Y siempre vamos a tratar de hacerle dar un consejo bonito y profundo. Porque en la profundidad de las cosas es donde se encuentra la cama y la mejor manera de vivir. Oye, y hay otra cosa que es importante porque tú sabes que mira, nosotros tenemos tremendo swing y no estamos en nada. Y no tenemos uñas de rufa ni nada. Pero los dos somos boludos. ¿Sabes no? Para que no hagan eso. Para que no hagan intentar echar nada contra el podcast. Porque nosotros tenemos la protección de los boludos. Y eso es un tema también que vamos a conversar un poco. Bueno, en los distintos tópicos que vamos a tener en el podcast. Que es sobre el tema de cómo se ve la religión. Y cómo la vemos nosotros. Siempre sobre la base de la religión, como todos saben, es algo que se creó y se creó. Y entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cómo se ha vivido religiosamente. Y sobre todo en la religión de Yoruba y en la religión de Yoruba. Una cosa muy importante es que la mujer se respeta mucho. Y eso es un tópico que debemos tocar nosotros también en el tema de la religión cubana. La religión de Yoruba en Cuba. Donde mayormente machacamos mucho a la mujer. Y olvidamos nosotros los babalados. Que es la persona que levanta nuestro hijo al piso. Para tener nosotros una vida próspera en la mujer. Y eso vamos a tocar ese tema. Y que si esa mujer no toca la puerta, no hay babalado. Así que vayan preparándose. Así que vayan preparando que vamos a meter para allá. Tú sabes, Iretecana, el mayor, y el turanico. Aquí. Vayan preparándose. Y nada, los mensajes que vamos a dar hoy es según nuestro punto de vista. Y cada cual que tenga su punto de vista y cada es bienvenido. El punto de vista es bienvenido. Oye. Todo es válido. Se llevaron la puya. Iretecana y el turanico. Vos la ergo. Oye nada, nos vemos. Esto es aquí a tu sábado. Así que prepárense. Que pronto vamos a calar. No sé. Con cualquier cosa vamos a empezar. Pero sobre todo. Y una cosa importante que queremos más menos. Tocar es la parte cultural. Es decir, cómo ve la vida de nuestros paisanos. Nosotros somos cubanos. Y queremos también hacer llegar de nuestro punto de vista. Cómo vemos la vida nosotros de manera individual. Y que nuestros paisanos traten de encontrar algo ahí. Y que les pueda ser útil para tener un mejor día. Porque nosotros los cubanos considero. Yo, es una opinión muy personal. Tenemos mucho que arreglar. Digo. El sistema que nosotros tenemos. No es un sistema que nos haya dado muchas posibilidades. Entender el mundo exterior. A donde muchos hemos tenido que vivir. Entonces para llegar aquí. Y empezar de cero. Para muchos es duro. Pero si se dejan llevar de los consejos que les podamos dar. O al menos nos escuchan. Pienso que van a tener una manera bonita. De comenzar su vida en el exterior. Bueno, caballero. H para todo el mundo. Y manténgase alerta. Así que nos vemos.